Vamos a hablar de lo que es las escenas poscritos y explicación de ellas aquí en el orbe de Agamotto. Empecemos con eso. Cuesta de dos escenas poscritos, Ant-Man and the Wasp. La primera escena poscritos, la voy a narrar un poquito, es una escena donde se ve un coliseo lleno de Kanks, ese es el denominado consejo de los Kanks, que de hecho Kank, lo menciona en la película, y vemos tres versiones de Kank, y las vamos a intentar descifrar. La primera es, al parecer, es Ramatut. Ramatut en los cómics es la primera versión que apareció de Kank el Conquistador, que se fue en el Fantastic Four número 19 de octubre en 1963, y vivía, para hablar un poquito de esta versión de Kank, ese Kank vivía en un futuro pacífico, y se aburrió de la paz en donde estaba, viajó en el tiempo, y también se dice que puede ser descendiente tanto de Reed Richards como de Victor Bondum. También convive en ese entonces con Enzabanur, que es el que conocemos como Apocalypse. Sí, 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 es el que tiene más pinta de Faraón dentro de los tres Kanks que están ahí, aunque hay dos con Faraón, solo que uno con una pinta un poco más tecnológica, pero el que más Faraón sí es Ramatut, obviamente. Sí, claro, y ese va a conectar tanto con Loki, con todo esto, pero también con Moon Knight, estoy seguro Sí, porque varias veces en Moon Knight hicieron referencias a un símbolo que hace la referencia del casco que maneja Ramatut, en varias escenas se mostraba así como ese símbolo egipcio en chaquetas, en tatuajes y eso entonces pues nunca explicaron nada en Moon Knight, pero es demasiado similar para que no sea no va a ser coincidencia de que lo hayan puesto en Moon Knight, ese símbolo Sí, y también podemos ver a la otra versión de Kang, que es Scarlet Centurion, al parecer el que es como calvo y que tiene una armadura se me hizo muy parecido a Scarlet Centurion, la primera aparición de esa versión de Kang, es en la versión de cómics en sombras que es la 338, es porque debido, como la armadura es súper avanzada, está pegada a su cuerpo y es una, para explicar un poquito la similitud que tienen los cómics, es una versión de Kang que queda atrapada en el pasado y en el presente se les presenta a los Vengadores como un héroe, ¿sí? Y pues en realidad lo que quiere hacer el man es fragmentar a los Vengadores, cambiarles, digamos que sus orígenes y esta versión previamente fue una versión que se quedó atascada en el pasado y conoció a Víctor Von Doom pues para ya volver a su línea temporal entonces estamos hablando de eso la última versión aparece es Inmortus, que se parece a Inmortus, que Inmortus es la versión benébola de los cómics pero está digamos que un poquito como, no sé, es como una versión un poco como el lagarto ahí están las tres versiones, Ramatud, el Scarlet Septurion y pues el que pensamos que en este caso es Inmortus pero yo creo que no es Inmortus sino debe ser una versión un poco más maligna de Kang porque es el que le dice quienes vinieron y los otros le dicen vinieron todos y ahí que de hecho es una calca de lo que está pasando ahí, de lo que pasó porque se ven todos los Kang celebrando lo que van a hacer en este caso o el plan que tienen trazado digamos que para la película de Kang Dynasty incluso aquí en la esquina superior derecha vemos un Kang como con teza amarilla se ve uno exactico, igualito en la escena post crédito se ve uno igual todos gritando, todos alabando empiezan a aparecer incluso con los mismos portales que usaban la ADP la ADP en Loki, tenían los mismos portales de apariciones entonces pues sabemos que es la misma tecnología la ADP está usando la misma tecnología de Kang entonces pues ahí aparecen todos los Kang dentro del consejo y muchos, muchos, muchos Kang como para decirnos mataron a uno de los nuestros, mataron al que estaba desterrado quien lo mató no sabemos, ya están rasgando el multiverso y aquí van a ir a buscar quien está rasgando el multiverso y ahí yo creo que es con que va a pegar con los vengadores porque eso es una antesala a Kang Dynasty que va a decir, vea, ya comenzaron a encontrarnos entonces nosotros vamos a hacer algo respecto a ello otra cosa que me pareció interesante de esta escena es que efectivamente pues a pesar de que sea una calca y todo eso también pues sin Mortus, esto está conectado mucho a la TVA y a los cómics y hago mucho la comparación como en Mortus es la versión más benévola es la que se alía ya pues con los guardianes de la TVA en este caso que son los guardianes del tiempo que en Loki mostraron que eran robots y pues ahí es donde pues crean el tema de la TVA pero en este caso ya es que están haciendo como un grito de guerra y están trazando ya sus planes de aquí a las películas de camino a Kang Dynasty porque yo no creo que hasta Kang Dynasty lo vayamos a ver suma cosa que cree ahí yo creo que va a haber otra escena post créditos va a haber una aparición por ahí chiquita en un portal, en una conversación pero ya todos los Kang va a ser ya en la película final eso no va a ser más que lo mismo que hicieron con Thanos desde Avengers, era de Ultron hasta que apareció entonces todo tema de esa fase hasta que aparezca y vamos con la segunda escena post créditos que es efectivamente conectado directamente con Loki que pues hay mucha gente se emociona en el cine que aquí es la versión de Víctor Timely Víctor Timely en los cómics es otra versión de Kang que digamos que esta vez es una versión un poco más lista más sigilosa que viaja a los años 1900 y comienza a crear digamos que todo su ejército y todo lo que está a partir de cara a también ser un conquistador pero de una manera diferente, a un villano diferente también digamos que siendo un poco influenciando las ideas terroristas como por así decirlo, a los diferentes a su ejército que está ahí y está inspirado, digamos que Víctor Timely está inspirado en su apellido Timely a lo que antes era Marvel Comics que era Timely Comics entonces aquí aparece Loki lo está viendo con Mobius y le dice pero no que se veía más aterrador y Loki le dice oh sí, créeme que lo es Loki se asusta bastante para ser Loki se asusta bastante al verlo y ahí termina dando antesala pues para la serie de Loki 2 temporada número 2 de Loki que se estrena este año de hecho ahí vea que conecta con lo que estamos diciendo porque no va a ser la última vez hasta Kang Dynasty que vamos a ver a este personaje sino que ya lo vamos a ver en Loki 2 porque él va a ser digamos que ya la figura más importante en la TVA o en esa línea de tiempo de la TVA ahí lo interesante es ver cómo Mobius se alía de nuevo con Loki o si finalmente, no sé llega a recuperar los recuerdos de algún modo o no sé pero pues esto es muy importante finalmente, ¿qué opina de las dos escenas post-créditos? me impresionó más la primera obviamente el consejo de Kang es bastante incónico en los cómics y fue muy bacano ver toda la serie de Kang que teníamos en un solo espacio la segunda también obviamente pues preparándonos y llamándonos la primera es que una película hace referencia a una serie se había hecho al revés obviamente de que las series hacen referencia a las películas pero ahora es al revés de la película hace referencia a la serie pues para llamar al público y toda la vaina pero muy buenas muy buenas la primera fue la que más me impactó que incluso en el cine como que le dio pena a la gente diciendo pues no hay necesidad pero aplotamos y aplaudieron varias personas pero ya se nota que todavía hay esa emoción no como un Spiderman que eso sí todo el mundo fanservice y aplaudan pero si logró eso y es donde yo estuve no sé en el suyo en el mío también aplaudieron y pues yo estaba pues también bueno porque eso es lo que su merced dice vea y aquí vamos con un poquito la gente dice no que Marvel que ya desde en game tal o sea esa frase que de verdad ya sabe hasta cacho pero vea que hay mucha gente que aún se sorprende y se emociona con esto que va a pasar porque saben que que va a llegar algo más grande y Marvel lo hizo muy bien con las escenas post créditos hace rato yo no veía escenas post créditos de todas las series que de verdad lo atraparan y que le dijeran algo bueno algo bueno va a pasar no algo grande va a suceder algo se avecina un evento grandísimo y en este caso algo bueno que también le aportó a la película y a las escenas post créditos es aportar al multiverso dar el concepto del multiverso que es algo que no es necesario entenderlo sino que hay que disfrutarlo entonces eso por ese lado y no las escenas post créditos la primera me fascinó fue una calca de los cómics yo tuve el privilegio de poder leer esos cómics desde que era un pelado entonces ver esa vaina plasmada en el cine y como su merced lo dijo calcado de esa ese ese kang que es como una especie de monstruo de otra raza muy teso y que da a entender de venga aquí los vengadores van a caer y con la de Loki 2 me pareció bueno entonces ese factor de que las escenas post créditos nuevamente nos emocionen me gustó bastante me gustó muchísimo y un detalle que me pareció sutil no sé si usted lo notó o yo no me acuerdo que haya ocurrido antes casi siempre cuando finaliza una película de Marvel el personaje principal de la película es cuando dicen regresará en este caso quien regresará es Kang Kang ¿por qué no regresará Ant-Man? me explico es que o sea en todas las películas anteriores el que regresa es el el protagonista el protagonista regresará Ant-Man regresará el Capitán no usaron ese gaxito esta vez sino Kang regresará claro hicieron eso con Thanos no recuerdo que yo me acuerde no que yo me acuerde no y nada más cuando la cena de Avengers o casi Lang regresará no es que casi hasta ahora se está introduciendo y es para los para los pelados John Avengers pero Kang lo que le digo si lo colocamos en paralelo con Thanos Thanos era como ese de juguemos en el bosque mientras que el lobo está el lobo está me estoy haciendo esto Kang está presente pero son versiones de estoy bien estoy bien pero espérate que te voy a partir la madre ya cuando se desate la cosa pero de momento son versiones como de Kang que ponen en problemas que ponen en duda pero que está ahí y es latente y es lo fascinante entonces en síntesis uno se va del cine feliz, contento sabe que vio una buena experiencia tenemos que volverla a ver espero que esta vez con su merced vuelvo y digo a los que nos vean comenten a ver qué tal les pareció la película y si les gustó y qué cosas están de acuerdo qué no están de acuerdo qué opiniones tienen este fue otra transmisión más acá en el orbe de Agamotto muchísimas gracias por vernos si llegaron hasta acá de verdad mil y mil gracias nos vemos el martes ya con más temas y pues la próxima semana ya vamos a terminar el Spider-Man 1 para echarnos unas buenas risas hasta aquí este video chao porritas muchísimas gracias nos estamos viendo bye chao chao a todos que estén muy bien chao a todos Gracias por ver el video.